Tengo que saber quién es el padre. Necesito salir de dudas. Estás en todo tu derecho de saberlo. Para mí no va a cambiar nada. Yo lo voy a querer igual. Es mi hijo. Pero necesito encarar a Goyo con la verdad. Y si el hijo no fuera suyo, pues que lo sepa. Y que tome la decisión que tenga que tomar. ¿Le vas a decir a Goyo de la prueba? No. No, de la prueba no. Pero del resultado sí. A lo mejor... No sé. No sé cómo voy a manejar toda esta situación. Pero tengo que hacerlo. ¿Sabes que cuentas conmigo para todo? ¿Y que puedo hacer casting para ser el papá de ese bebé? Marisa, ¿qué cosas dices? ¿Te puso triste la noticia de Leti? No, ¿cómo crees? La boda de Leticia me hace la más feliz. Solo que me dio nostalgia. Porque, pues, tú sabes. Pero tenemos que salir adelante. Bueno, Amador me espera. Solo volví por mi celular. Mi papá acaba de irse, Tito. Estuvimos platicando un buen rato. Y no sabes lo que me sirvió hablar con él. Bueno, finalmente mi padre es un hombre muy sabio. Y yo solamente un idiota impulsivo que necesita que lo pongan en perspectiva. Me voy directo al comando de campaña. ¿Lucas? No, no está conmigo. Lo dejé con mi mamá y con Carmen para que las acompañara a resolver unos pendientes. Pero no te preocupes, yo me voy con la gente de seguridad. Pues yo voy para allá. Te puedo llevar si quieres. Te llamo luego, Tito. ¿Cómo estás, Sara? ¿Vas al comando de campaña? Sí, y ya veo que te sorprende. Y no creas, estuve a punto de dejarlo todo y no volver a pararme por allá. Pero por un lado, jamás he dejado un trabajo a medias. Y por otro, se lo debo a tu madre. Claro, que si subirte al mismo coche que yo te molesta tanto o te va a traer problemas con la mujer que tanto amas... No, Sara. De hecho, yo quería hablar contigo. ¿Qué? ¿Se te quedó pendiente algún insulto que insultarme? Todo lo contrario, Sara. Quiero pedirte una disculpa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!